Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. Mi perro levanta la pata. ¿Qué significa? Guía de situaciones que la provocan. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, comencemos. Es probable que en distintas ocasiones nuestros perros tengan ciertos mensajes que darnos. Nosotros tendremos que aprender a percatarnos de ellos. Es importante que prestemos especial atención a ellas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para poder interpretar el lenguaje corporal de nuestro perro? Existen muchas situaciones en las que nuestros perros intentan transmitirnos una necesidad o un sentimiento. Al no poder hablar, este intentará expresarla de la forma que más pueda. Es indispensable crear una relación de confianza y respeto con nuestro Khan. Esto lo lograremos sabiendo entender las señales que este nos mande. Un ejemplo clásico de esto es cuando el perro utiliza su cola, meneándola despacio hacia abajo. Lo cual nos quiere dar a entender que está un poco confundido. Pero esto no se detiene ahí, ya que este movimiento puede significar muchas otras cosas. Debemos entender también el contexto. La cola particularmente es tan importante que se pudiera llegar a decir que es la parte del cuerpo más efusiva que puede tener nuestro perro. Ya que, dependiendo de su temperamento, se puede observar movimientos bruscos o simplemente tenues. Los ojos, dependiendo de la fijación y dilatación de la pupila, nos pueden transmitir que el perro necesita que le preste esa atención. También puede considerarse que en la fijación de la mirada hacia alguna persona u otro animal sea desafiante o denote hostilidad. Las orejas pegadas a la cabeza también son señales de que el perro está asustado o le tiene miedo a alguien o algo en particular. En este caso puede ser ante personas desconocidas. Veamos situaciones negativas que producen esta postura en nuestro perro. Tiene la pata lastimada Cuando notamos que nuestro perro camina con alguna de sus patas recogidas, podemos determinar que este recibió algún golpe o lesión donde fue afectado y por ende la reacción de este es cojear. Miedo o sumisión Si observamos que el animal denota una reacción triste o insegura, probablemente estemos en presencia de algo que al perro le genera miedo. Pudiera ser un ambiente, lugar, persona u objeto. Podemos calmarlo a demostrarle afecto y hacerlo sentir seguro, y que tendrá la certeza de que el amo lo cuidará. Por un castigo Cada dueño debe tener una forma de educar a su mascota. La mayoría de entrenadores sugieren evitar el castigo físico, ya que moralmente no es adecuado para la formación del animal. Ciertamente, la tendencia del canino será sentirse afligido y tratar de enmendar la situación que conllevó al castigo de este. Contextos positivos en los que tu perro levanta su pata delantera Podría ser una invitación a jugar, curiosidad por una situación, u olor, o secuencia de caza. La secuencia de caza es una actitud muy común en ciertos perros que se desarrollan en excursión, en conjunto de otros perros. Esta tiene varias fases donde se puede observar el característico gesto de la pata delantera alzada, que denota algún señalamiento. Razas de perros que levantan la pata como un comportamiento normal Este es un reflejo natural e innato que los perros pueden desarrollar. La gran mayoría de las razas caninas cumple con esta característica, la cual puede ser visible en gran variedad de casos explicados anteriormente. Esta postura se observa principalmente en perros como el Beagle y el Pointer inglés. En conclusión, podemos asociar el comportamiento normal a las causas no provocadas de esta reacción, excluyendo alguna herida o lesión que es reflejo del dolor provocado. Por ende, el resto serían reacciones del can, olfatear, señalar y buscar jugar con otros perros, o incluso humanos. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentario y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!